6, 10 minutos de la mañana, los tenemos que actualizar con estas imágenes, son las primeras que nos hacen llegar de un accidente que se ha reportado esta madrugada en el área de Natá, provincia de Cocle, frente al colegio Mariano Prado. El primer informe preliminar indica que un carro cisterna ha colisionado con un árbol, pero vamos de inmediato con Ángel Delgado, el cuerpo de bomberos de Panamá, que está en contacto con sus colegas que en Natá y en Cocle, que están atendiendo esta emergencia. ¿Cuáles son estos primeros datos que nos pueda compartir, comandante? Buenos días. Sí, muy buenos días, Catalia, a usted y a la amable inteligencia de TVN, en efecto, aproximadamente a las 4.40 de la mañana, se nos da la alerta de un accidente de tránsito en el área de Natá, vía interamericana, la vía que va hacia el interior, frente al colegio Mariano Prado. Se trata de un camión cisterna que el mismo pierde el control, se vuelca, impacta contra un árbol y aparentemente también por la afectación de tendido eléctrico, el mismo se incendia. Hay que destacar que, gracias a Dios, el conductor y el asistente pueden salir ingresos, son entonces atendidos por nuestro personal profesionalario y también del sistema de emergencia SUME, y al momento entonces los bomberos de Natá y de Aguadulce se encuentran trabajando en la extensión de este incendio, tratando de bajar la intensidad de las llamas y refrescar totalmente el tanque, porque es combustible el que estaba siendo transportado. Es importante también destacar que se ha recibido refuerzo desde la ciudad de Cocle para garantizar el suministro de agua, por eso es importante a los conductores, la vía está cerrada en ambos sentidos, pero sí es importante que se origen para la llegada de nuestro vehículo tipo tanquero que están abasteciendo los camiones que están atendiendo el incidente. No tenemos reportes de mayores heridos, se está trabajando con mucha precaución, se está utilizando concentrado de espuma, que es el correspondiente para este tipo de incendio, y se ha cerrado ambas vías debido a que pudiera haber fuga de combustible por debajo de los desagües y también este pudiera incendiarse. Justo le iba a preguntar, comandante Delgado, primero, ¿qué tipo de combustible transportaba este carro cisterna? Y también, ¿cuál es el protocolo para poder atender este tipo de emergencias? Sí, correcto. Según el conductor, que ya pudimos conversar con él, aparentemente llevaba carga de diésel y combustible, en este caso gasolina, de 95 y 91 octanos. El protocolo sigue siendo ese, hacer el ataque con vertimiento de concentrado de espuma. Este es un proceso que va poco a poco porque tenemos que ir bajando la intensidad de las llamas, enfriando el tanque hasta que podamos entonces ya dar controlado totalmente el incendio. También estamos haciendo algunos diques con tierra para evitar que el combustible no incendiado se pueda fugar o se pueda derramar hacia puntos de desagüe que puedan afectar a fluentes. Así que es muy importante el llamado a los conductores a mantener la paciencia. Ya estamos recibiendo el apoyo de la Policía Nacional y de operaciones del tránsito de la Policía Nacional para tratar primero de mantener las vías abiertas desde el punto de vista que puedan acceder los vehículos de emergencia y también ya entonces una vez logremos el control del incendio y la disminución de las llamas, poder establecer algún tipo de vías para empezar a desalojar los vehículos que han quedado atrapados en el tranque, producto de las labores que se hacen desde el interior hacia la ciudad y de la ciudad hacia el interior. ¿Hay un tiempo aproximado que pueda demorar esta maniobra? Bueno, Castalia, la verdad que no nos atrevemos a dar tiempo. Sí, ya está bastante controlado. Sin embargo, pues seguimos. Las llamas son visibles, como usted ve en los videos que están presentando. Así que es fundamental el hecho de que nosotros tenemos que bajar totalmente la intensidad. Así que este trabajo va a demorar un poco más. Podemos hablar de hasta dos o tres horas. Sin embargo, una vez controlemos, repito, la situación, que podamos disminuir el riesgo, es probable que se establezca entonces con operaciones de tránsito una vía de retorno y una de salida para que se pueda mantener el flujo vehicular. Por el momento, por seguridad de todos los transeúntes y por todos los conductores, la vía está cerrada en ambos sentidos. Quiero agradecer, Ángel Delgado, el Cuerpo de Bomberos de Panamá, actualizándonos a esta hora. Ahora reiteramos información útil, a esta hora siendo ya las 6.14 minutos son las primeras imágenes de este incendio. Le agradezco que más adelante podamos seguir en contacto, Mayor Ángel, y poder actualizar cuando ya se reabran las vías para poder comunicarlos. A todos aquellos y que ahora entonces que se dirigen hacia la ciudad de Panamá y que van hacia el interior del país, esto es, en Natá, provincia de Cocle, a la altura, ya les digo, el colegio donde se ha reportado este accidente de tránsito, donde afortunadamente no hubo personas con mayores lesiones pudieron salir a tiempo, el colegio Mariano Prado de Natá, a la altura es donde está el colegio Mariano Prado de Natá. La dinámica y todo este protocolo para la extinción de este tipo de incendios toma su tiempo y generalmente no se lo compartía, no se lo preguntaba al Mayor Delgado, pero sí siempre es necesario cuando se apaga la presencia inmediata de mi ambiente. Sí, para el lado de afectación, porque está el mismo Mayor Delgado, está hablando de derrame de combustible, Castalia. Y hay ríos cercas, hay quebradas cercas, así que todo es un protocolo de control para evitar que el diésel y la gasolina que eran transportados en este carro cisterna llegue a fluentes. Ustedes estén muy pendientes, ya nuestro corresponsal se está tratando de llegar al lugar en ambas direcciones por seguridad, se cierra totalmente el paso, de dos a tres horas aproximadamente va a demorar esta maniobra, pero así que los que nos escuchan a través de TVN Radio iban precisamente en la vía interamericana, pues armarse de paciencia y tomar en cuenta que por precaución se ha cerrado entonces el uso de la vía interamericana en este punto. Ahí están las imágenes importantes a esta hora, a tomar las precauciones, 6.16 de la mañana. Mientras...